Buenos días, amada iglesia. Son las 12 y 59 de la mañana y quiero traerles un mensaje, una exhortación, varias escrituras, una enseñanza sobre el orgullo, la soberbia. Y procederé a leerles lo que fue la historia del rey Nabucodonosor. Cómo este rey se ensoberveció, se enorgulleció y pensó que lo que Dios le había permitido, lo que Dios le había dado, él verdaderamente pensó que lo hizo él con el poder de su mano, con el poder de su riqueza, porque era el rey. Y sabemos que la Biblia establece bien claro que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, todo lo que Dios nos permite alcanzar a través del trabajo de nuestras manos, a través de bendiciones que él nos da, es Dios quien lo hace a través de eso. No somos nosotros, porque quien me da la salud para yo poder trabajar con mis manos es Dios. Dios quien me fortalece la mano es Dios, quien me revitaliza, quien da vigor a mis huesos es Dios. Por ende, yo no tengo nada, nada ahí en mí que yo pueda decir, esto lo hice yo, esto lo compré yo, esto fue yo con el sudor de mi frente. Si, con el sudor de tu frente, tú trabajas y sudas por esa frente, porque Dios nos mandó que con el sudor de nuestra frente comeríamos el pan de cada día, pero es Dios quien permite aún eso. Nosotros no tenemos nada nosotros mismos. El ser humano por naturaleza es orgulloso y es soberbio. Aún personas como yo que hemos venido ya a Cristo, hacen ya 7, 8, 10 años, todavía a veces quedan nosotros orgullos y soberbias. Cuando usted no sabe perdonar, yo mismo me he encontrado culpable en eso y he estado pidiendo una oración que entre mi corazón y arranque de mí toda raíz de amargura, de falta de perdón. ¿Por qué? Porque eso es orgullo y eso es soberbia. A veces uno coge ofensa por cosas que le hicieron a personas que tú amas y tú estás odiando a otras personas que ni saben que tú tienes sentimientos contra esa persona. Y estamos llamados a perdonar, iglesia, mayormente. Estamos llamados a perdonar. Cristo dice que si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará las vuestras. Y yo quiero estar en su presencia. Yo quiero que su Santo Espíritu se glorifique en mí. Yo quiero que cuando esa trompeta suene, Dios venga y nos lleve de esta tierra antes de que caiga la ira de Dios y no tener de qué avergonzarme. Quiero presentarme en su presencia como obredo aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y quiero ser hacedor de la misma. Así que les voy a leer. Esta palabra es para el cristiano. Pero también para aquellos que tienen cierto conocimiento de la Biblia y que no son cristianos, pero que muchas veces aún en la persona que no es cristiana, por ser orgullosa y soberbia, reciben miles de humillaciones y hasta cada último tienen que reconocer que necesitan a Jesús. Y la historia de Daniel, capítulo 4, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Nabucodonosor mismo contando lo que le pasó. ¿Quién mejor que contar la historia que el mismo que pasó por ella? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice Nabucodonosor. ¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas? Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los Dioses Santos. O sea, vemos que Nabucodonosor tenía otro Dios porque dice mi Dios con letra minúscula aquí. Y dice, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los Dioses Santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, un ángel, y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos, siete años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aleluya, al más bajo de los hombres. Dios es el que decide la posición que quiere darte sea donde sea que tú estés, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde quiera que tú vayas, y sea en un partido de béisbol. Mire, caballero, no eres tú con tu poder, no eres tú con tu grandeza, es Dios el que designa donde te quiere a ti. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Le contó Nabucodonosor el sueño a Daniel y ahora le dice, tú pues Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti el espíritu de los dioses, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las árboles del cielo, tú mismo, oh rey, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, Cortad el árbol y destruirlo mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre el siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del altísimo que ha venido sobre sobre mi señor el rey sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como abueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna o sea que Dios es el dueño de todo por tanto oh rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses pasó un año después que se dio la profecía después que Dios demostró el sueño al rey Belsasal y Daniel al rey Nabucodonosor y Daniel le dio la interpretación pasaron doce meses dice aquí al cabo de doce meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey Nabucodonosor y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad mira lo que dice la palabra ahora aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti siete años hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia aleluya Dios puede humillar a aquel que ande con soberbia aquel que no reconozca que toda la gloria toda la honra toda la potestad todo es de él por los siglos y dos siglos Dios no comparte su gloria con nadie él es el soberano él es el poderoso él es el que te bendice él es el que dictamina él es el que pone cuando tú sales a buscar trabajo él es el que pone en el corazón del que te va del trabajo que tú eres el que va a trabajar ahí no es ni el supervisor no es ni ni tu bachillerato no es tu experiencia no es tu elocuencia no es cuánta gente conozcas Dios pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad él es el que tiene dominio sobre los cielos y sobre el reino de los hombres acá en la tierra es él el que dictamina le voy a contar un pequeño testimonio cuando yo vine al estado de Florida apliqué varios sitios nada y empecé a trabajar por la agencia La Persicola trabajé seis meses temporeros después me dieron el trabajo los primeros tres meses llegó un supervisor nuevo un señor moreno de nombre Maurice él me vio ese corto periodo de tiempo trabajando tres meses nada más y después tres meses más tarde me dieron el trabajo pero me mandaron a levantar caja en el almacén me sacaron de las magnes y me fui para almacén seis meses Dios me dio la salud la fuerza el vigor que yo hacía 50, 60 paletas diarias de 100 y 100 de caja y la producción yo era de los de los que estaban bien arriba siempre en la producción ¿qué sucede? Dios me puso en gracia con Maurice pero también me puso en gracia con el supervisor del warehouse que se llamaba para aquel entonces Armando ¿qué sucede? que se abre una posición en las máquinas donde yo empecé trabajando y yo quería irme para allá porque el trabajo era un poco más suave y pagaba mejor ¿qué sucede? Maurice fue y me lo dijo fue al almacén y me lo dijo Marco se abrió la posición del kíster aplícala que yo te voy a dar el trabajo y yo aleluya gloria a Dios apliqué a las millas al mundo me dieron el trabajo pero ahora sucede que Armando el supervisor del warehouse no me quería dejar ir porque Dios me puso en gracia con los dos supervisores entonces aquel me decía Marco te necesito dos semanas más porque la producción está fuerte para que tú levantes caja te necesito ya pues está bien y dos semanas después me decía dos semanas y me tuvo así como un mes o un mes y medio y cada rato el supervisor Maurice venía a hablar con Armando mira qué pasa necesito a Marco tenía a dos supervisores uno jalándome para la derecha otro jalándome para la izquierda y no me querían soltar hasta que al final pues gracias al señor Armando Dios release como dicen y yo me fui a trabajar como dice en las máquinas pero qué sucede les cuento esto por qué porque no fue lo que yo hice aunque Dios nos manda que trabajemos fuerte es Dios el que determina es Dios el que pone en el corazón del supervisor o de la posición que sea Dios es el que sabe lo que él tiene para ti ahora mismo habían personas que llevaban cinco o seis años trabajando levantando cajas en ese almacén y yo llegué allí y trabajé seis meses y el supervisor me buscó a mí eso causó que muchos de los que trabajaban ahí estuvieran dando complaint que por qué eran el trabajo él que nosotros llevamos tantos años por qué porque ellos no entienden que es Dios el que pone en el corazón de las personas si eres tú eres tú si no eres tú aunque grite aunque patalee aunque llames a la corporación si no es para ti no es para ti y tenemos que ser humildes en eso tenemos que reconocer que Dios da gracia a los humildes Dios es el que el que te da la gracia Dios es el que determina a nosotros como personas humanas como cristianos aunque no sea cristiano nos conviene humillarnos humillarnos a la presencia del Señor y dejar que él sea el que haga y no estar con soberbia con orgullo con altanería porque eso muchas veces tranca las puertas y les quiero leer unas cuantas escrituras sobre el orgullo y la soberbia de los proverbios estamos llamados hermanos a ser humildes que no nos vaya a pasar como un abuco de donosor que Dios tuvo que enloquecerlo lo enloqueció para que reconociera que mira nada de lo que tú tienes tuyo te lo di yo Dios todo por eso fue el que te lo dio y el Rey pues a lo último se humilló y Dios tal como fue la profecía tal como fue la visión el sueño le devolvió todo y hasta más se humilló tú ahora mismo quizás estás pasando por un mal rato perdiste tu esposa quizás perdiste tu casa perdiste tu ministerio quizás estás casi en la calle ¿por qué? porque te enorgulleciste te entró soberbia la altivez de espíritu te enalteció y caíste y quizás estás ahora pues mira tienes que hacer como Nabucodonosor en esta hora en esta hora tienes que humillarte ante tu Dios y verás que Dios es bueno es fiel es misericordioso que la consecuencia del pecado un 95% yo digo que viene pero Dios es poderoso también para ver la humillación de tu corazón y y y preservarte y librarte aún de la consecuencia del pecado Dios puede librarte de eso Dios puede restaurarte darte tu ministerio darte tu matrimonio darte un mejor empleo Dios puede hacerlo humillate ante la presencia del Señor te voy a leer estas escrituras proverbios las copias aquí mira lo que dice proverbios 3 34 ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia noten quien da la gracia es Dios Dios es el que da la gracia pone la gracia en ti y pone en el corazón ese este va a ser el próximo este va a ser el próximo pastor este va a ser el próximo empleado Dios es el que pone eso en el corazón de la persona que te va a elegir es Dios el que lo hace gloria a Jesús Job 5 11 dice que pone a los humildes en altura Dios es el que te sube allá arriba que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad salmo 25 9 encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera humíllate sé manso y humilde de corazón y Dios te mostrará la carrera él te llevará de la mano él te enseñará el camino por el cual debes andar sobre ti fijaré mis ojos te dice Dios pero tienes que humillarte salmo 147 6 Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra eso no necesita mi explicación salmo 149 4 porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación y si hay una cosa que necesito para ser salva es la humildad es quitarle orgullo a soberbia de creerse él ser su propio Dios y reconocer que él no es Dios que él no puede salvarse a sí mismo ni por obras de la ley mosaica ni por obras personales eso es orgullo eso es soberbia muchos humanos piensan que ellos no necesitan el Cristo que ellos pueden porque ellos son aparentemente buenos creen que que pueden salvarse y solos a través de la fe en Cristo y para tú reconocer que Dios te amó que Cristo murió por ti tienes que ser humilde tienes que humillarte y abrirle tu corazón para que entonces haga la obra en ti gloria a Jesús proverbio 16 19 mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios lucas 1 52 dice quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes ahora mismo mucha gente critican a cuanto presidente sale y todos sabemos que las profecías bíblicas van a cumplirse y ya como ustedes vieron Dios es el que quita trono pone trono Dios es el que quita reyes pone reyes Dios es el que determina quien va a estar ahí y muchas veces el presidente que tenemos es por la misma causa del pueblo porque porque se han apartado del camino de Dios se han apartado de la senda antigua senda antigua no me refiero a pedo, barba, bigote y patilla esos son dogmas de hombres senda antigua es que se han apartado del Dios verdadero y se han ido tras los ídolos tras el Dios mamón tras el dinero y han dejado a Dios salmo 25.9 dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera ese se lo leí proverbios 16.19 romanos 12.16 unánimes entre vosotros este es un verso que me gusta mucho a mi la vida dice que nos asociamos con los humildes asociados con los humildes esas personas que son humildes no se refiere económicamente porque la gente la palabra humilde piensa que es pobreza no es eso humildes de corazón gente que son sencillas que son afables amables tú puedes hacer trabajar con ellos no son de esos que son así que son paraditos que por cualquier cosa se ofenden son gente que reciben el consejo reciben la amonestación y son gente que se dejan son gente un espíritu enseñable y amable dice Romanos 12.16 es unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión segunda Corintios 7.6 dice pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito Dios consuela a los humildes Salmo 10.17 dice el deseo de los humildes oíste oh Jehová tú dispones su corazón y haces atento tu oído quieres que Dios te oiga humíllate quieres que te responda humíllate pide a Dios en humildad Salmo 22.26 comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre Santiago 4.6 dice pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes no vengas a pedirle a Dios con soberbia con altanería como que Dios tú debes yo proclamo yo decreto y con casi hechicería cristiana no es en humildad Padre te pido en el nombre de Jesucristo que me des esto aquello otro te necesito ayúdame y en ese espíritu afable amable verás la bendición de Dios porque tu palabra no cambia si Él lo dijo Él lo hace Isaías 29.19 dice entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel Aleluya y 1 Pedro 5.5 dice igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros todos sumisos unos a otros obispos pastores líderes ovejas todos sumisos unos a los otros no es que ahora el pastor se señorea de las ovejas no esto no es Egipto aquí aquí todos somos nación santa pueblo adquirido por Dios tenemos que entregarnos nosotros en amor y en humildad igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque vuelve Dios y te remite porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Aleluya amados hermanos esta palabra está poderosa y una cosa que yo les pido señores que siempre que yo voy a traer un mensaje que se haga vida en mí que yo pueda vivirlo que yo pueda ahí esta espada que es la palabra del Señor es espada que de doble frío corta para allá pero raja para acá al mismo tiempo y yo quiero que esta palabra me transforme de adentro hacia afuera a mí pero que también tú que la acabaste de oír alcances la misericordia alcances la bondad y la benevolencia de Jehová y que tú puedas ver que Dios es bueno porque Dios es bueno ahora humíllate ante tu Dios humíllate pide a Dios perdón si fallaste te humilla Dios te levanta quizás lo perdiste todo quizás estás durmiendo en un carro quizás estás en la calle quizás estás debajo un puente quizás estás bajo el techo de otra persona porque hiciste muchas cosas y quizás fuiste cristiano un tiempo y ahora estás bien atrás pues ¿sabe qué? haz como Nabucodonosor déjate guiar por la palabra tú te humillas ante Dios Dios te va a levantar Dios te va a ayudar Dios nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación si tú amas a tu hermano en Cristo y tú ves que tu hermano se cayó por la razón que sea la Biblia dice que que esté firme mire que no caiga porque nosotros estamos podemos caer como yo he caído como hemos caído mucho algunos pecados se ven otros no se ven a veces lo que tú ves por fuera una persona no lo has visto que quizás ha caído ningún pecado pero tú no sabes lo que hay en el corazón porque el pecado nace en el corazón del corazón se manifiesta afuera pero ya ya pecaste en el corazón Cristo dijo que si miras a una mujer para codiciarla ya te cuenta como fornicación ya te cuenta como adulterio vale hermano pero yo no lo he tocado pero Cristo dice que así es así es el corazón del hombre por eso que necesitamos ser salvos solo a través de la fe en Jesús no por obra de nosotros porque si debemos obedecer los mandamientos de Cristo debemos obedecer al Señor debemos apartarnos del pecado y vivir en santidad debemos buscar la presencia del omnipotente pero lo que nos salva la fe en Cristo no es ningún mérito propio tuyo ni mío ni de nadie si tu hermano en este momento se ha caído está pasando una tribulación ayúdalo levántalo tiende la mano al caído Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación estamos llamados a ayudarlos a levantarlos no a parándoles encima eso también es orgullo eso también es soberbia cuando un hermano tuyo cae y tú rápido para tu engrandecer te tienes que pagarte encima tú estás peor que él tú estás lleno de orgullo y soberbia necesitas arrepentimiento amados hermanos Cristo viene pronto busquemos la santidad de todo vuestro corazón todo vuestro ser toda vuestra alma busquemos a los hermanos amémonos de corazón ahora mismo hay personas que ahora mismo empezaron criticando a todo el mundo ¿por qué? porque hay hermanos que a veces son un poco bien rígidos legalistas mandatos de hombres cosas que no salvan ni condenan a nadie son tradiciones que ni Cristo no dijo que las pusieran pero ellos por esas tradiciones y que si barba, pedo, chiva, corbata falda larga todas esas cuestiones siempre están juzgando criticando y maceteando y menospreciando a los demás hermanos a sus conciertos son hermanos de ustedes no los desprecien han empezado despreciándolos y hablando mal de ellos y le dicen saber y que si divertino y muchas cosas sin conocer lo que hay en la persona y sabe que muchas veces he visto como esos mismos que se daban de que son perfectos según sus propias dogmas su propia santurronería se creen que son salvos porque ellos hacen algo bueno pues y esto por fe pues esos mismos han terminado muchas veces en el lodo en el lodo cenagoso otra vez y sabe quien les ha venido a tender la mano esos mismos que ellos criticaban en un principio atrás a esos que ellos le llaman liberales porque si hay gente que son libertinos que yo no estoy apoyando el libertinaje eso es el libertinaje es pecado Dios aborrece el libertinaje pero también Dios aborrece el fariseísmo el legalismo rígido porque la lucha más grande de Cristo de Pablo y aún de nosotros los creyentes del nuevo pacto es con los judaizantes es con aquellos que quieren imponer las leyes de Moisés y siempre están criticando y fustigando a los demás cuando ellos mismos Cristo les dijo que son sepulcros blanqueados llenos de osamenta llenos de toda pobredumbre toda maldad todo engaño pero hermanos hemos visto que a veces es eso que caen así muchas veces es más difícil para levantarse porque porque como ellos fueron tan malos con todo el mundo pues ya de por sí mucha gente les crea un desprecio y no quieren darle la mano para que se levante al contrario tratan de pisotearnos lo cual lo cual no deben hacer pero es para darle a entender a ustedes cuando usted es un ministro del nuevo pacto cuando tú eres un pastor o un diácono o un hermano en la fe que siempre fuiste o ha sido conocido por el amor y la misericordia hacia tu prójimo hacia los demás sabe que tú puedes caer y si tú caes Dios te levanta primero a ti ¿por qué? porque tú mucho tiempo mostraste el amor y misericordia tú ayudabas a levantar a otros y cuando tú caes van a haber gente que se apiaran de ti y con amor verdadero con amor de hermano con el amor de Cristo te van a querer levantar pero cuando tú eres una persona bien mala en el evangelio y caes van a hacer leña de ti mi hermano te van a picar como para pasteles por eso te estoy diciendo si ahora mismo tú eres pastoral ahora mismo y estás bajo ese régimen viejo de la letra y eres un legalista y estás imponiendo y maceteando a la gente por tontería y queriéndote ser el mejor mire yo fui a una iglesia una vez que aquellos hermanos llegaron del concilio no voy a decir concilio pero ellos entraron por esa iglesia unos pavos reales y miraban por debajo del hombro los hermanos y con ese fronte de esa santurronería porque eran los cocorotes de los grandes del concilio pero tú notas el orgullo la soberbia de esa gente como unos pavos reales menospreciando a los demás y una cosa que eso se les salía por los poros que para aquel entonces aún los pastores se dieron de cuenta y se rascaron la cabeza y sabes porque el que Dios te dé a ti una posición en una iglesia de jefe de pastor eso no es para que tú menosprecies a las ovejas todos somos iguales ante Dios lo que tenemos algunos es mayor responsabilidad que nosotros más humildes debemos ser más necesitamos entonces la gracia del Señor sabiendo que Dios nos va a preguntar mira que tú le enseñaste a este con que más humildes necesitamos ser pero estos se se ensobervencen como decía Mateo Mateo 23 ensanchan sus filasterias y eso con un orgullo y la soberbia pero que podemos hacer hermanos la viña del Señor hay de todo sabemos que el trigo y la cizaña van a crecer juntos pero estamos llamados nosotros a ser trigo y aquel que es cizaña estamos llamados también a buscar la forma de arrancarle la cizaña en amor de tratar de que él sea trigo porque cuando Cristo venga dice que viene con los ángeles de su poder y él va a arrancar el trigo para su granero y la cizaña para el fuego y Santiago me dice a mí que nos rescatemos el fuego en cuanto sea posible que si alguien se aparta de la fe que nosotros busquemos la forma de mira entre esas de Cristo te ama ven te amamos pero en amor porque porque Cristo viene y si una cosa que Cristo quiere es que todos sean salvos que todos poseerán arrepentimiento y debe ser nuestro sentir como hijo de Dios que somos a través de Cristo amados hermanos con esta palabra los dejo Cristo los ama sean humildes dejen la soberbia dejen el orgullo espiritual no se crean superiores a los demás no hagan acepción de personas ama ten misericordia de los demás cuando tú vengas y tengas un tropiezo tengas una caída porque a todos nos puede pasar aquí no nadie está atento a eso en esta humanidad pecaminosa que andamos si fuera por nosotros mismos nos perdemos todos gracias a Dios por Cristo como dijo Pablo gracias a Dios por Jesucristo quien me liberará de cuerpo de muerte sobre Jesucristo así que amémonos hermanos amémonos busquemos a Dios y de verdad hermano varón si estás en Cristo si eres ministro si eres obispo si eres lo que sea humíllate y mira como estás tratando esas ovejas porque Dios no se complace de los faraones ya tú sabes la historia del éxodo y de Génesis Dios no se complace con los faraones amadas ovejas encamínadas con la bendita palabra omite saca eso de dos más de hombres que el hombre y la mujer se vistan con pudor y decencia así eso es bíblico pero mira a ver como traes el mensaje mira a ver como se les pone al pueblo que no vaya a ser que que después usted caiga en algún pecado feo como yo sabía de mucho bien bien jajatabla y cuando han caído cuando se ha abierto ese bote de gusano mi hermano bueno usted no quiere ni saber pero bueno lo voy a dejar con esto voy a orar y con esto me despido hermano busquemos a Dios y seamos humildes de corazón como Cristo seamos manso y humilde Padre en el nombre de Jesús te doy gracias gracias porque me permitiste traer esta enseñanza al pueblo Dios y aún aquel que no es pueblo para que sepa que te necesita que necesita humillar su corazón que necesita la salvación de su alma Padre te pido en esta hora por aquellos pastores que están a cargo de sus ovejas Padre de tus ovejas Señor Jesús te pido los uses Padre Santo te pido ustedes de la sabiduría y el discernimiento y el entendimiento para poder bregar con las ovejas porque no todas vienen del mismo del mismo sitio muchas vienen de diferentes de diferentes pensamientos de diferentes sitios han pasado diferentes tipos de abuso de menosprecio y el pastor debe discernir y saber cómo bregar con ellos a través de tu Santo Espíritu Padre te pido en el nombre de Jesús si algún hermano está viendo esto y se ha caído de la gracia si era pastor y se cayó si era diácono y cayó en adulterio en fornicación se fue al alcoholismo cayó en las drogas sea lo que sea Padre te pido en el nombre de Jesús que tú que tú los rescates que tú tengas misericordia de ellos Padre Santo y que tú provoques en ellos Padre Santo el deseo de humillarse ante ti y que hagan como hizo Nabucodonosor al final que alzó los ojos al cielo Padre Santo y clamó a ti y tú en tu misericordia los restableciste los restauraste y los salvaste Padre todo esto yo te lo pido Dios en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Dios te bendiga mi hermano